Tu Y Y Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí Tú eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene cara que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Voy De nuevo Recordando lo que soy Sabiendo lo que has Y lo que doy De mi De mi no quedas pase para ti Y 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